PIDE RADIO Son las 9 de la mañana Valladolid 99.9 9 de la mañana abrimos segunda hora en esta jornada de martes día 15 de octubre en la sintonía de Vive Valladolid en Vive Radio en un día en el que tenemos por supuesto muchos asuntos que contarles enseguida nos vamos a marchar hasta un pueblo de la provincia de Valladolid para hablar como hacemos cada martes con un alcalde vallisoletano habrá tiempo también para acercarnos a la actualidad municipal y a partir de las 9 y media tiempo de opinión hoy en Vive Valladolid por cierto que mañana vamos a abrir un nuevo tiempo también para la opinión a partir de las 9 y 20 de la mañana todos los miércoles van a estar aquí pues yo creo que cuatro personalidades muy destacadas para hablar de la actualidad de nuestra provincia hablamos concretamente de Javier León de la Riva exalcalde de Valladolid por el Partido Popular Leandro Martín presidente del PSOE de Valladolid Maite Rodríguez la redactora jefa del día de Valladolid y Raúl Mata el delegado de La Razón en Castilla y León van a estar ya digo mañana miércoles arrancamos esta nueva tertulia a partir de las 9 y 20 de la mañana así que desde luego que les invitamos a que mañana le presten muchísima atención porque seguro que hay asuntos más que interesantes más allá de todo esto a las 9 y 2 minutos nos toca como es habitual repasar algunas de las noticias destacadas de este martes que pasan otra vez por esa situación que ahora mismo tiene en el plazo de un mes al ayuntamiento de Valladolid para poder responder al requerimiento que realizó la pasada semana el ministerio de transportes y movilidad sostenible para dar salida a esos asuntos pendientes derivados del convenio para la integración ferroviaria ayer el alcalde Jesús Julio Carnero aseveró que el ayuntamiento dará debida respuesta a ese requerimiento y que contestará en el plazo de un mes ahora mismo se encuentran en un momento de estudiar técnicamente esa publicación ese requerimiento que envió el ministerio y que se hará esto de una manera tranquila en cuanto a la aportación de los 11 millones de euros que el ayuntamiento debe realizar a las arcas de la sociedad Valladolid alta velocidad el alcalde volvió a insistir en que reclamaron su aplazamiento por escrito y que aún no han recibido respuesta por eso dijo que si ese silencio administrativo que se está dando según él desde el ministerio se sigue produciendo él lo interpreta como un silencio positivo que se le permitiría por tanto aplazar ese pago por cierto que la información que publican los compañeros del día de Valladolid precisamente Maite Rodríguez habla de que esta petición del aplazamiento de los 11 millones del pago de los 11 millones ya habría sido negada por la sociedad Valladolid alta velocidad en el mes de febrero así que ese consejo de la administración rechazó retrasar el pago municipal de los 11 millones de euros aunque ya decimos que el alcalde considera que aún no ha recibido respuesta alguna en este sentido más asuntos de la actualidad la antigua escuela de arte de Valladolid se va a convertir en un centro de vida activa para el año 2026 con tres pisos y una superficie de 3.000 metros cuadrados el edificio situado en la calle Leopoldo Cano dará servicio a cerca de 3.000 personas mayores de la zona centro de la capital la reconversión va a requerir una inversión del ayuntamiento de más de 3 millones de euros y supondrá un aumento de más de 1.300 metros cuadrados con respecto al actual centro de vida activa al que sustituirá que está situado en la calle Fray Luis de León más asuntos hoy día importante en la actualidad autonómica se van a presentar el anteproyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad para el año 2025 lo va a presentar hoy el presidente de la junta Alfonso Fernández Mañueco que también ha anunciado que hoy se aprobará el denominado techo de gasto animó Fernández Mañueco ayer al resto de grupos políticos a alcanzar acuerdos con un espíritu constructivo y les pidió altura de miras para que estas cuentas puedan salir adelante el presidente anticipó que los presupuestos serán los más altos de la historia y mantendrán su apuesta por los servicios sociales en un día importante como este para Castilla y León Vive Radio se va a volcar y les va a ofrecer en directo un programa especial de Vive la Economía con Óscar Galvez a partir de las 12 de este mediodía desde la sede de presidencia de la junta de Castilla y León una junta de Castilla y León que en este caso a través de su consejero de Sanidad Alejandro Vázquez se ha pronunciado en las últimas horas sobre esas agresiones que ya contamos ayer a dos enfermeras en el hospital universitario Río Ortega de Valladolid a principios de este mes de octubre apela a la concienciación ciudadana y tilda estas agresiones como execrables el consejero de Sanidad de la junta de Castilla y León que por cierto ayer animó a que la población de la comunidad se vacune ayer precisamente recibió su dosis de la vacuna antigripal en Valladolid en el centro de salud casa del barco más asuntos también relacionados con la sanidad el hospital clínico de Valladolid va a liderar un proyecto de investigación biomédico para aplicar inteligencia artificial a los casos de endocartitis infecciosa en riesgo de sufrir una embolia un asunto del que hablaremos esta semana también con la persona que está al frente de este proyecto de investigación el doctor Alberto San Román en clave de eventos lo hemos contado en nuestra primera hora Valladolid se va a convertir en menos de un mes en el epicentro de la alta cocina en miniatura a nivel nacional e internacional del 11 al 13 de noviembre la cúpula del milenio será la sede del vigésimo concurso nacional de tapas y del octavo campeonato mundial un acontecimiento que contará con Francia como país invitado y con un jurado de élite comandado por los chefs Oriol Castro y Toño Pérez que juntos suman seis estrellas Michelin 45 chefs competirán por el título nacional 16 por el mundial en el apartado de sucesos hay que contar también uno que se produjo que se ha producido en los últimos días en Valladolid donde la policía ha detenido a un hombre por amenazas tras poner una pistola en la cabeza a una mujer después de confundirla con otra con la que minutos antes había tenido una discusión el incidente se produjo cuando la víctima se disponía a salir del inmueble donde vive para pasear a su mascota en compañía de una amiga y en ese momento el hombre se acercó a menos de dos metros de ellas y sacó una pistola de su bolsillo el hombre tiró de la corredera del arma y después de montarla apuntó a la joven a la cabeza para acto seguido decir ella no es y afortunadamente abandonar el lugar minutos después fue localizado por una patrulla y trasladado a un centro médico para recibir asistencia ya que se encontraba muy agresivo y consintió más coincidentes con algún tipo de trastorno psiquiátrico el hombre ha sido puesto a disposición judicial que decretó su libertad con cargos en clave judicial el hombre que se apropió de 140.000 euros de la herencia de otros tres coherederos pactó ayer tres meses de cárcel con el ministerio fiscal un tribunal en este caso el superior de justicia de Castilla y León ha confirmado una condena la de un año y medio de cárcel para el detenido con speed MDMA y marihuana cuando se dirigía a la discoteca La Fiestuquia en La Cisterniga desestimando así el recurso del condenado y ratificando el fallo de la audiencia provincial de Valladolid del pasado mes de abril y estamos a las puertas de un macrojuicio que va a tener lugar en la feria de Valladolid no en la audiencia porque hablamos de una macrocausa que va a arrancar este jueves ya han pactado condena más de una decena de los 61 acusados en ese macrojuicio por estafa se les acusa en general de 800.000 euros de estafa que estas personas habrían efectuado son algunos de los asuntos destacados a esta hora de la mañana que vamos a completar con la información meteorológica que nos acerca desde la agencia estatal de meteorología Javier Andrés Javier que tal buenos días buenos días hoy en la provincia de Valladolid tendremos durante esta mañana precipitaciones dispersas que se generalizarán durante esta tarde el cielo estará nuboso o cubierto durante toda la jornada hoy las temperaturas bajan ligeramente se espera hoy una máxima de 22 grados en Valladolid 22 también en Medina del Campo y Tordesillas en cuanto al viento por último será del sur o sureste es una información de la agencia estatal de meteorología muchas gracias muchas gracias por esa información Javier en cuanto al tráfico recordamos que a partir de hoy y durante estos tres días hasta este 18 de octubre se anuncia el corte total de la calle Boston entre la calle Leche y la vía peatonal de 8 de la mañana a 6 de la tarde y en la red provincial de carreteras recordamos los cortes o las obras que ahora mismo se mantienen activas nacional 122 entre Sardoncillo y Sardón de Duero Sardoncillo o La Granja y Sardón de Duero también en el cruce entre Padilla de Duero y Quintanilla de Arriba en la A601 entre el Pinar de Antequera y el término municipal de Valladolid corte total de la UBA 30 en arroyo de la encomienda también en ese municipio obras en la A62 en lo que respecta a la nacional 601 también existen obras que afectan a la circulación entre Laguna de Duero y Boecillo en la A6 a la altura de Villanueva de los Caballeros se están realizando trabajos ahora mismo igual que en Tor de Sillas y el corte total de la UBP 5.501 entre Villanubla y Bamba son las 9 y casi 11 minutos de la mañana también hay que hacer un breve apunte del deporte vive el deporte vive el deporte con Caja Rural de Zamora gente como tú y rápidamente en el mundo del deporte pendientes lógicamente del Real Valladolid en semana más cortita de lo habitual porque ya lo saben que el conjunto blanquivioleta va a jugar este viernes ante el deportivo a la vez va a abrir jornada el equipo de Paulo Pezzolano en Mendizorroza ya se ha vuelto a los entrenamientos con buenas noticias porque Javi Sánchez ha estado presente durante la primera parte de la sesión así que está apurando plazos vamos a ver si puede entrar en la lista para este viernes o todavía no y eso sí ha habido jugadores ausentes en este caso Jeng otro de los centrales lesionado ya saben desde el partido ante la Real Sociedad y César de la Hoz y tampoco han estado los internacionales de los que estamos muy pendientes no ha estado Raúl Moro no ha estado Darwin Machis no ha estado Erich Omer y no ha estado uno que jugó ayer Carl Gein que disputó los 90 minutos en la derrota de su selección la selección de Estonia en este caso ante la selección de Suecia cayeron 0 a 3 jugó los 90 minutos y fue atendido por algunas pequeñas molestias esperemos que pequeñas en el tobillo así que vamos a ver si Carl Gein vuelve para jugar vuelve disponible para el partido del viernes estaremos pendientes porque aún quedan por jugar mismamente hoy lo va a hacer la España Sub-21 de Raúl Moro así que confiemos en que los cuatro lleguen sin ningún problema físico y puedan contar para el partido del viernes 9 de la noche para Paulo Pezzolano 9 y casi 13 minutos de la mañana hasta aquí nuestro repaso informativo de las 9 enseguida saludamos a un alcaide de la provincia de Valladolid vive el deporte vive el deporte con Caja Rural de Zamora gente como tú vive Valladolid con Diego Rivera es martes estamos en el arranque de esta segunda hora de vive Valladolid y eso significa que tenemos que hablar con un alcalde de la provincia para conocer un poquito más el sentir de los pueblos vallisoletanos sus reivindicaciones su situación así que hoy nos vamos a marchar hasta Campo Redondo para saludar a su alcalde a Javier Izquierdo alcalde que tal buenos días buenos días muy bien bueno me alegro muchas gracias por estar con nosotros vamos a hablar en primer término de una noticia que hemos conocido en los últimos días llamativa luego ahondamos también en otro aspecto además una situación de la que hemos hablado ya en alguna otra ocasión con algún otro alcalde de la provincia y es la dificultad en este caso para poder encontrar personas que se hagan cargo de algo tan importante para las localidades del mundo rural que se hagan cargo del VAR en este caso de Campo Redondo ha tenido el ayuntamiento que lanzar una oferta agresiva más no poder podríamos decir que parece que ha terminado bien ¿no alcalde? cuéntenos sí pues mira bueno pues llevábamos vamos que montamos hace cuatro años un VAR porque estuvimos unos años ahí sin VAR y bueno pues el pueblo ya lo demandaba y montamos un VAR y claro no encontramos quien lo regentara y hicimos esta oferta de darlo por un euro pagar los primeros cien euros de luz y pagar luz y calefacción y bueno pues hemos estado funcionando pues hay unos años hasta que el hombre que lo regentaba pues por enfermedad lo tuvo que dejar y este año bueno pues nos ha costado un poquito más encontrar gente porque sí sí que ha habido muchísimos interesados lo hemos publicado por internet por redes sociales por todos lados y bueno pues venía gente a visitarlo y bueno pues no les parecía mal pero no se atrevían a dar el paso ¿ya? y por fin ya hemos encontrado una chiquilla que bueno que buena noticia desde luego que sí porque claro estamos hablando de algo fundamental como decía para un pueblo en este caso como Campo Redondo el hecho de que no esté abierto el bar resta mucho también a la gente y supongo que es un jarro de agua fría en ese tiempo que ha estado cerrado sí, sí por supuesto es un punto de encuentro que oye que los vecinos pues hoy lo agradecen y bueno lo esperan con muchas ganas luego ya veremos a ver que tal funcionamos vamos yo creo que la cosa promete ¿por qué? nos contabas Javier que cada vez es más difícil el hecho de encontrar a gente que quiera hacerse cargo de negocios como este ¿por qué crees que esto sucede? pues yo no sé si es que la gente no quiere trabajar no se gana dinero hay mucha incertidumbre no lo sé también el venirse a vivir a los pueblos pues oye parece que está un poco olvidado no hay tampoco muchas viviendas por los pueblos aquí en mi pueblo no hay viviendas por ejemplo y claro también es un punto más difícil para encontrar gente claro sí 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 no sé si precisamente que siempre nos gusta hacerlo Javier esa es una de las quizás pueda ser reivindicaciones que se lanzan en este caso desde el municipio de Campo Redondo el tema de la vivienda no sé si algo más a nivel de infraestructuras también que haya que visibilizar que yo creo que también es importante hacerlo en esta ventana hombre pues bueno con la vivienda pues sí que es un punto y el trabajo la gente antes pues trabajaba mucha gente en el campo y tal y vivía en el pueblo ahora pues ya han encontrado trabajo en la ciudad y claro pues ya es más cómodo vivir en la ciudad no tienen que viajar ni tienen que desplazarse claro cuesta atraer población a Campo Redondo en estos momentos porque no sé cuál es la la cifra ahora mismo de vecinos censados somos unos 150 vecinos pues hombre cuando fue la pandemia sí que vinieron gente a vivir y el pueblo bueno pues subió un poquillo para arriba pero es que no hay trabajo en el pueblo vamos a decir claro y somos mucha gente mayor y bueno claro precisamente no hay relevo generacional hablando del tema del trabajo el municipio de Campo Redondo está bastante cerca de Montemayor de Pililla ya seguro que los oyentes recuerdan que hemos hablado en alguna ocasión de ese proyecto de instalar una macroplanta de biogás el ayuntamiento de Montemayor apuesta por ello hay una plataforma vecinal que está en contra en este caso Campo Redondo donde se posiciona alcalde estaría a favor del proyecto por el tema del empleo no tanto bueno Campo Redondo pues hay de todos hay gente que se ponen enfrente otros a favor otros ni opinan hay de todo ¿y en el caso del alcalde? al alcalde no le importaría que la montara yo creo que era por cuestión de puestos de trabajo y eso pues algo producirá desde luego que a nivel de trabajo tan grande no creo que sea como dicen no sé Javier también como se puede en este caso desde un ayuntamiento pequeño lo acabas de contar 150 aproximadamente vecinos censados atraer población ¿cómo se puede conseguir que puede hacer un ayuntamiento para tratar de elevar esta cifra ¿se puede hacer algo? muy poquito puede hacer muy poquito los ingresos del ayuntamiento no son grandes no se puede dar muchas facilidades no si aquí lo único para fijar población era que tuvieran trabajo en el pueblo si no es muy difícil muy difícil que venga ¿y qué tipo de empleo hay allí? más allá pues hemos contado el tema del bar pero claro genera evidentemente no es un puesto de trabajo a los sumodos pero ¿por dónde más circula ese empleo allí? no pues aquí está el bar y campo industria y demás no hay nada o sea es gente que pudiera trabajar en el campo pues ojalá que la situación mejore ojalá que la persona en este caso que era la noticia un poco que utilizábamos como excusa que se me entienda para hablar con el alcalde de Campo Redondo continúe muchos años allí preste un servicio fundamental determinante para los municipios de este municipio de la provincia de Valladolid así que Javier Izquierdo alcalde de Campo Redondo mil gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo muy bien por hoy un fuerte abrazo vale adiós Viverradio Valladolid en el 99.9 de tu EF Villavol Inmobiliaria te ofrece la mejor oportunidad para crear tu hogar en Residencial Turia viviendas de protección oficial y para jóvenes en el mejor emplazamiento de arroyo de la encomienda infórmate en nuestras oficinas de arroyo en la calle Francisco de Vitoria 22 de 8 y media a 20 horas y además podrás llevarte un cheque de hasta 6.000 euros para mueblar tu nuevo hogar Villavol siempre al lado de las familias más información en Villavol.es El 27 de octubre tienes la cita más importante Valladolid en marcha contra el cáncer Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6 Con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares Te esperamos Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar ¿Eh? Ya está bien dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología Descubre cómo acompañarles en FAT.es Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplias horario de autobuses del 26 de octubre al 2 de noviembre en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12 Reservas en la calle Angustia 34 o en el 983 25 12 25 Hacemos sencillo lo más difícil Vive Valladolid Vive Valladolid con Diego Rivera 9 y 22 minutos de la mañana vamos a ampliar durante estos 8 minutos hasta las 9 y media un asunto que obviamente vamos a abordar en nuestro tiempo de opinión dentro de unos minutos ese requerimiento que la pasada semana envió a DIF al Ayuntamiento de Valladolid para que se pusiera al día con los compromisos adquiridos en el marco del convenio de integración ferroviaria de 2017 en el seno de la sociedad Valladolid alta velocidad asuntos en materia económica con esos 11 millones de euros que debe pagar de anualidad el Ayuntamiento de Valladolid y también otros aspectos más técnicos y más de infraestructuras de licencias con algunos pasos también que están encima de la mesa ya lo fuimos contando durante la pasada semana el alcalde hablado en las últimas horas Jesús Julio Carnero confirmaba que están estudiando ese requerimiento y que lo van a hacer de una manera sosegada lo acabamos de recibir como todos ustedes saben lo estamos estudiando técnicamente no duden que en plazo daremos debida respuesta a ese requerimiento pero ahora lo estamos estudiando y permítanme que lo estudiemos de manera tranquila de manera pausada sin ninguna aceleración y con total tranquilidad y seguridad por parte de este Ayuntamiento que estamos haciendo las cosas correctamente Eso es lo que asegura el alcalde que también era cuestionado sobre si el Ayuntamiento va a hacer frente va a aportar esos 11 millones de euros y si va a resolver los trámites de los pasos de la integración tal y como le exigen desde Arif En cuanto a los dineros nosotros le hemos pedido lo he dicho y lo reitero aquí les hemos pedido que nos lo aplacen por escrito y quien debe de responder no ha respondido a día de hoy a si se aplaza o no se aplaza por tanto nosotros no podemos incumplir aquello que no se nos ha dado respuesta de que tenemos que pagar o tenemos que no pagar y en el resto de cuestiones como le acabo de decir tranquilamente vamos a analizar todas y cada una de los puntos que el requerimiento señala que el requerimiento establece y le vamos a dar debida contestación lo que nadie puede olvidar es que hay unas obligaciones que corresponden a este ayuntamiento como socio de la sociedad alta velocidad y hay otra serie de obligaciones que a este ayuntamiento le compete porque tiene competencia desde el punto de vista de lo que le corresponde a un ayuntamiento de la entidad de la ciudad de Valladolid y en el juego de esas cuestiones está el avance o no avance de las mismas no ha contestado lo han escuchado el ministerio de transportes a esa petición de aplazar la anualidad que lanzó el ayuntamiento de Valladolid hay un silencio administrativo por tanto en esta materia pues bien Jesús Julio Carnero interpreta ese silencio administrativo como positivo como que sí se podría por tanto aplazar ese pajo mire usted esto es muy sencillo el silencio de seres positivo de acuerdo en primer lugar y en segundo lugar tiene que responder el órgano competente para ello bueno pues esa es la respuesta del alcalde y la información que les contábamos hace unos instantes que publica en el día de hoy el día de Valladolid Maite Rodríguez habla de que la sociedad Valladolid alta velocidad recuerda que el máximo órgano de la misma ya rechazó en febrero de este año esa petición de aplazar la aportación del ayuntamiento y Adif ahora sólo requiere el pago inmediato de la misma desde el ayuntamiento se argumentó meses después de este asunto que esta decisión no corresponde a este consejo y sí a la comisión de seguimiento del convenio que fue precisamente la que se reunió la pasada semana y donde Adif presentó este requerimiento del que hablamos pues bien según fuentes consultadas por el día de Valladolid parece que esta petición no va a producirse no va a ser aceptada por parte del ministerio de transportes desde donde se apunta que las alegaciones que pudiera presentar el consistorio se deben dirigir a la sociedad Valladolid alta velocidad también se recuerda que Adif como parte integrante del convenio ya ha enviado un requerimiento por lo que no comprenden el argumento del silencio administrativo básicamente y para que lo entendamos todos Adif no entiende que si se le está pidiendo al ayuntamiento el pago de esos 11 millones de euros el ayuntamiento diga que no ha recibido respuesta sobre una petición de aplazamiento se considera en este caso lógico que si se está pidiendo un dinero por tanto no se haya aceptado aplazar el pago porque si no no se habría en este caso pedido esos 11 millones de euros así que es un asunto que va a dar mucho que hablar aún durante estas próximas semanas este mes ya menos evidentemente que queda para que el ayuntamiento se pronuncie haga frente a estas obligaciones o no veremos lo que pasa y lo iremos contando desde luego aquí en la sintonía de Vive Valladolid un par de sonidos más de Jesús Julio Carnero de las últimas horas lo hemos contado ha habido proyecto aprobado en la junta de gobierno local para un nuevo centro de vida activa en la zona centro de Valladolid un nuevo edificio que según el alcalde demuestra el compromiso del ayuntamiento para fomentar el envejecimiento activo de sus ciudadanos nosotros hemos aceptado en el día de hoy la cesión del espacio que nos proporciona la junta de Castilla y León para en la calle Leopoldo Cano en lo que era la antigua escuela de arte llevar a cabo el nuevo centro de vida activa de la zona centro de la ciudad como saben es un compromiso de este gobierno municipal el ayudar apoyar incrementar todas las acciones que tengan que ver con el envejecimiento activo de nuestras personas mayores el 27% de los vallesoletanos tiene más de 65 años y en este caso vamos a dar una respuesta importante a las necesidades del centro de vida activa en la zona centro de nuestra ciudad bueno pues fue sin duda ayer uno de los anuncios destacados de esa junta de gobierno también el tema de la renovación de esas luminarias de ese sistema de iluminación en las calles mantería y torrecilla y sus calles aledañas y también la adquisición de nuevos vehículos para el servicio de limpieza del ayuntamiento de Valladolid son las 9 y 29 minutos de la mañana vamos a hacer una pausa a la vuelta abrimos tiempo de opinión hasta las 10 aquí en Vive Valladolid el 27 de octubre tienes la cita más importante Valladolid en marcha contra el cáncer inscríbete del 14 al 26 de octubre en el corte inglés hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6 con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares te esperamos organiza la asociación española contra el cáncer en Valladolid litera donationis donación de la villa del fresno el viejo el 18, 19 y 20 de octubre vive un fin de semana medieval en fresno el viejo recreación histórica feria medieval torneo medieval novena edición del pincho de la reina y mucho más el fin de semana del 18 al 20 de octubre tienes la cita medieval en fresno el viejo te he dicho que no deja eso esto es todo el día igual al final te lo voy a quitar ya está bien dámelo prohibir no es la solución los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología descubre cómo acompañarles en fat.es parque el salvador cementerio jardín comunica que con motivo del día de todos los santos amplías horario de autobuses del 26 de octubre al 2 de noviembre en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12 reservas en la calle angustia 34 o en el 983 25 12 25 hacemos sencillo lo más difícil ¡Gracias! 9 y 32 minutos de la mañana estamos de vuelta ya para ir de manera ininterrumpida hasta las 10 de la mañana con el tiempo de opinión de los martes en Vive Valladolid saludo al director de la agencia ICAL Luis Miguel Torres ¿qué tal? buenos días hola buenos días a la redactora jefe del día de Valladolid Maite Rodríguez ¿qué tal Maite? buenos días y a Óscar Galvez director de Vive Radio ¿qué tal? buenos días hola ¿qué tal? buenos días y vamos a hablar de un asunto que precisamente abordábamos hace unos instantes escuchábamos alguno de los sonidos que nos dejaba ayer esa comparecencia del alcalde de Jesús Julio Carnero en lo relativo al requerimiento de Adif de la semana pasada para que haga frente el ayuntamiento de Valladolid pues a una serie de peticiones entre ellas ese pago sobre todo de los 11 millones de euros Maite empiezo contigo porque hemos contado esa información que publicasteis en la tarde de ayer en el día de Valladolid Jesús Julio Carnero dice que no ha recibido respuesta a la petición de aplazar y el día de Valladolid dice que la sociedad negó en el mes de febrero esta petición del ayuntamiento bueno el consejo de administración de la sociedad donde están los tres representados los tres socios es el acta que tuvimos acceso ayer porque normalmente estas actas tardan unos meses en redactarse luego puede acceder a ellas y sí que se recoge la petición que realizó el alcalde en esa reunión que previamente ya había realizado en otra reunión en este caso de la Junta General de Accionistas de la sociedad Valladolid de la sociedad Valladolid de alta velocidad el argumento que se le dio en aquel momento es que el compromiso de los socios de tener que aportar antes del 31 de marzo que es el plazo que se fijaron los socios para poder elaborar los presupuestos de la sociedad claro para elaborar esos presupuestos la fuente de ingresos de momento son solo aportaciones de los socios y eso es lo que esgrimió el secretario de Estado que su voto de calidad fue definitivo porque la sociedad tiene un 50% de Adif, Renfe y el Ministerio de Transporte 25 ayuntamientos 25 juntas la Junta sí que apoyó la petición del ayuntamiento y fue necesario el voto de calidad del secretario de Estado después de esa votación el alcalde esgrimió que entendía que no era el consejo de administración aunque estamos hablando de una sociedad donde son tres socios y lo dirigió hacia la comisión de seguimiento que se celebró la semana pasada donde creo que ni tan siquiera ha podido llegar a presentarlo el ayuntamiento porque llegó el requerimiento de Adif de pago inmediato que el requerimiento de Adif llega como uno de los socios que denuncia el incumplimiento de otros de los socios así que ahí estamos pues déjame un momento y ahora pregunto algún oyente si se ha enterado de algo de lo que está el tema o sea al final es que es una historia burocrática que sí que se cargará a la sociedad no digo que no no lo digo lo de si se ha enterado por como lo ha explicado Maite muy bien otra cosa es la capacidad de cada uno de saber si un requerimiento que sí bueno de todas formas lo podemos simplificar dos socios de una frutería uno quiere pagar y otro no y el otro le dice o pagas antes de o pagas o no podemos pagar los sueldos por eso hay que simplificarlo en eso y sacarlo de todo lo administrativo porque son la porra de tres socios que tienen que poner dinero y uno no pone entonces hay que sacarlo de lo administrativo y lo ponemos en el plano político y ahí es donde empieza a liarse a la madeja así como yo creo que en todo el tema en todo el tema de soterramiento o integración creo que desde mi punto de vista y llamarme iluso si queréis creo que hay menos actitud revanchista por parte menos actitud revanchista de lo que pueda parecer sinceramente yo creo que ambos cada uno quiere lo suyo uno dice integración porque además ha demostrado que la integración era su opción cuando era alcalde y se pusieron en marcha y se pusieron en marcha los proyectos Jesús Julio Carnero pues su opción es soterramiento bueno pues era soterramiento no tengo ni idea pero o sea voy a creerme que su opción es el soterramiento y así como allí en este asunto creo sinceramente que cada uno sí que está defendiendo la opción en la que creen cada uno con sus argumentos con sus media verdades vamos a decir también un poco y con más o menos razones en el tema del dinero en el tema de esta aportación de 11 millones de euros que tiene pendiente el ayuntamiento pues mira ahí sí que creo sinceramente que es un empecinamiento del ministerio para o de la sociedad a alta velocidad ahí sí que creo que el argumento que el ayuntamiento segrimió a primeros de año bueno dificultades económicas no tenemos en este momento en este momento esto y como tampoco hay una una previsión de necesidad de los 11 millones de manera de manera inmediata creo recordar que esa era la información en el momento bueno vamos a pedir podemos pedir un aplazamiento del pago de la cuota de la parte que le correspondía al ayuntamiento bueno pues la respuesta fue que no ¿vale? podía haber sido que sí podía haber sido que no y ahí sí que creo sinceramente que ahí es donde sí que hubo desde mi punto de vista falta de voluntad y ganas de tocar las narices del ministerio de la parte de la contraparte a la parte a la parte municipal porque ese dinero de momento no se hay dinero que no que no se ha tocado sí es verdad hay deuda o sea que cosas para poder hacer con el dinero las hay pero si en un momento una de las partes uno de los socios de la frutería como dice Maite expresa su manifiesta su voluntad su situación de decir oye es que en este momento no tengo 11 no tengo 11 millones para para poner en el en en el negocio pido una pido una pido una una prórroga o un nuevo plazo para hacerlo bueno pues podía haber sido no fue yo creo que este no sinceramente de la contraparte sí que tiene ese tufillo de pues pues te vas a sabes eso sí bueno yo en esto de los bueno en general en todo el tema pero en concreto en esto de los 11 millones no estaría mal que se pensase en los ciudadanos y no en ver y me vais a permitir la expresión quien la tiene más larga y yo creo que va por ahí la historia o sea ya lo dijimos la semana pasada cada pasito de un lado o de otro me da igual la respuesta es inmediata en forma de de otras historias o de dar una una vuelta de tornillo a la historia y demás bueno pues sería bueno que alguna vez pensemos menos en mis éxitos políticos en mis a este le jodo yo en mis por mis narices esto y pensemos en los ciudadanos y si es verdad que la sociedad que no lo sé porque yo no he visto las cuentas si la sociedad tiene 90 millones de euros o si es verdad que esos 11 millones no son imprescindibles para hacer un ese pues oye al final hay bastantes proyectos que se pueden ejecutar con 11 millones oye si es perentorio porque tiene que comer el gerente de la de la empresa esta o de la sociedad o tiene que oye pues pues habrá que buscar fórmulas pero creo recordar que el propio Oscar Puente logró aplazar los pagos que correspondían al ayuntamiento en algún ejercicio ahí es donde se aplazaron tres años por la COVID se prorratea y por eso ahora se han prorrateado y en vez de 8 el ayuntamiento tiene que pagar 11 un poco más de 11 bueno pero hubo un motivo o sea el motivo de unos uno y el motivo de otro fue otro lo que hay que calibrar es que lo que valió para uno con un argumento puede valer para otro con otro argumento el problema es que manda también la patada de seguir aplazando los pagos cada vez eran pagos más importantes del ayuntamiento quiero decir que es el único que lo ha aplazado y el primero que hizo no voy a decir trampa porque no es ninguna trampa es una legalidad y el primero que lo hizo tiene como como es la primera patada tiene la posibilidad tiene el derecho a hacerla y el que da la tercera patada ya no es que eso de la ley del embudo es lo que es lo que decíamos lo que llama la atención es el hecho de no me han contestado se supone que un requerimiento de me tienes que pagar los 11 millones de euros debería ser bueno yo creo que en este caso estamos no podíamos llevar a lo administrativo lo que es algo mercantil es una sociedad se dirige por derecho mercantil y no puede reclamar vía administrativa porque tú tú eres parte no puede ser demandante no es como un ciudadano que dice la administración no me ha contestado aquí es un hecho entre socios de una sociedad y es derecho mercantil entonces y el requerimiento de adiv no sé si me equivocaré pero creo que es de cumplimiento que supongo que a lo mejor luego se demora también y demás pero creo que no es de respuesta creo que es de cumplimiento o eso o sea que o eso nos hacen a entender que es de cumplimiento pero yo creo que aquí hay que aplicar eso de derecho mercantil más que administrativo bueno pues un asunto que siempre da mucho que hablar va a seguir dándolo y eso quedan tres semanas algo más para poder seguir abordándolo así que estaremos no digo mucho que hablar sí claro dará mucho que hablar otra cosa es que entendamos algo ah bueno esa es otra ya ya veremos trataremos de explicarlo de la mejor manera para que todos los oyentes también lo puedan entender y vamos a hablar de un aspecto importante porque siempre hemos hablado y de hecho lo hablábamos con el alcalde cuando estuvo aquí hace un par de semanas del tema de la industria en Valladolid la atracción de grandes empresas grandes proyectos inversiones en Valladolid Switch Mobility Innovat que no terminan de llegar por ahora y muchos asuntos en materia industrial encima de la mesa hoy se va a presentar a las diez y media de la mañana una nueva oficina municipal de proyectos y atracción de inversiones Valladolid Now es el nombre que se ha elegido necesaria una especie también de oficina que puede hacer algo más que lo que se está haciendo ahora no sé cómo veis esta situación bueno se ha presentado en la agencia de innovación y desarrollo que precisamente creó el mismo el que es ahora director de la agencia de innovación y desarrollo Fernando Rubio cuando era concejal con León de la Riva y entiendo que es una pata más de esa agencia para buscar esa atracción todos los gobiernos municipales hablan de atraer inversiones de ofrecer el problema es que esta oficina bienvenida sea y además si se pone a trabajar ya y lo consigue porque por ejemplo colateral al tema del soterramiento e integración hay desarrollos importantes como el de parque agroalimentario logístico que ha ido virando de uno a otro donde teóricamente se podrían instalar muchísimas empresas de dos sectores muy importantes en la comunidad por uno agroalimentario y por otro logístico con esa nueva estación de mercancías pues a lo tonto llevamos 20 años dándole vueltas al desarrollo del parque agroalimentario que luego ya vino agroalimentario y logístico y todavía está en fase administrativa y yo creo que sería muy importante su desarrollo para atraer esas inversiones o sea que la oficina también necesita hechos para poder captar la atención y sería muy importante ya que los dos grandes proyectos aquellos que iban a crear 10.000 puestos de trabajo están en el aire uno porque ya se sabe que de momento está emplazado incluso renunciado a la licencia de obra Swiss Mobility innovar porque se presenta se retrasó también todo porque se presentaba al experto del Ministerio de Industria y no tenemos noticia todavía de si consigue subvención o no y qué va a pasar bueno yo me parece que respecto a la parto de la base a mí me parece que es fundamental creo que en las distintas administraciones que haya una oficina de atracción de inversiones que yo creo sería una prioridad de cualquier administración de la comunidad claro la oficina de atracción de inversiones está muy bien esa oficina lo que debería hacer son dos cosas una o al menos una y otra se llama más global una de ellas es que esas inversiones que vengan tengan un interlocutor claro para agilizar toda la maraña burocrática de cuando viene una inversión claro lo que no se puede es ir a ofrecer suelo industrial a un precio no sé qué posibilidad de ampliación de la empresa que está en Madrid en un polígono ya hiper saturado pues aquí para no sé qué y después meterle a la a la empresa en un lío de licencias no sé qué lo otro para arriba para abajo porque hasta lo de switch mobility va a ir por una vía súper 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 rápida el resultado es que años después seguimos como estábamos no switch mobility sí que entró fue más ágil el problema es que luego cambió pero pero que para eso 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 por un lado quiero decir es evidente que tiene que haber una o sea a mí me parece que es importante que tenga que tiene que haber algo de algo que canalice los posibles inversores de Malvex a tener una administración y un entorno abierto a la instalación de las inversiones y luego dos tú no vas allí con tu portafol es decir mira que tengo aquí esta parcelita lo que tienes es que ir a vender un territorio una ciudad porque los componentes para asentar una empresa aquí o donde sea son varios y son y tienen que ver con el propio atractivo de la ciudad para que vengan los trabajadores la propia cultura de ese sector que haya en el entorno de la ciudad donde se quiere asentar en fin que tiene que ver con muchos factores entonces bienvenidas sean las oficinas pero también creo que igual hay que darle una vuelta a la propia estrategia de ciudad es decir que queremos para Valladolid dentro de 20 o de 30 años igual así porque tampoco vale matar moscas a cañonazos pues más allá de que quizá no sepamos que Valladolid queremos para los 20 o 30 años no lo sé si pues una de las cuestiones que planteabas Luis Millo creo que sí que está resuelta y es que Valladolid es una ciudad un entorno atractivo para en general al menos en el corto medio plazo en el corto medio plazo yo creo que desde un punto de vista del hábitat de si es un espacio una ciudad un entorno atractivo para vivir las familias pues igual hay que venderlo yo creo yo creo que lo es yo sinceramente creo que lo es y creo que está está en disposición de competir perfectamente con otras ciudades como ejemplo de ciudad con calidad de vida sinceramente y también estaría en disposición de competir con otras ciudades en cuanto a posibilidades de desarrollo industrial y de establecimiento de empresas la pregunta es ¿por qué no está ocurriendo? bueno pues no vamos a decir que no está ocurriendo porque no existía esta oficina porque sería como decir bueno pues que fácil que fácil ahora lo que hay que ahora lo que hay que demostrar es que esta oficina servirá para algo crearla está muy bonito está muy bien pero hay que demostrar que sirve para algo y también una cuestión clara que se comentaba en la mesa es que tiene que haber equipos claros para para esta finalidad equipos claros y directrices claras o sea esto esto no puede ser el ejército de Pancho Villa tienen que ser pues donde participe la administración local la administración regional y la administración central absolutamente todo en el plano regional está el ICEX y está el equipo un equipo de un grupo que se dedica de manera constante a la atracción de inversiones no voy a juzgar el resultado de su trabajo a lo largo de los últimos años pero por ejemplo a mí es que vamos se me dan las carnes me hierve la sangre cuando ayer mismo ayer por no ir más lejos veo que en Zaragoza que es una ciudad habitable también pero Valladolid no tiene nada que envidiar a Zaragoza en el sentido de calidad de vida sí es el doble de grande pero hay cosas que ya a partir de determinado nivel no son ni la mitad ni el doble de calidad de vida es una calidad de vida igual 7.500 millones de Blackstone en Zaragoza de inversión en los próximos años para 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 hacer un construir un centro de datos se suma a otros a otras inversiones de miles de millones de Amazon de Microsoft de Bonaria un centro logístico cerca del aeropuerto no sé a mí hay veces que se me queda cara de tonto cuando leo que ahí al ladito de Castilla y León porque claro Valladolid y Zaragoza están lejos pero Soria y Zaragoza están cerca en el límite de la frontera de un límite de la frontera de Soria está con Zaragoza o sea 40 kilómetros más allá de donde se van a instalar muchas de estas empresas tenemos ahí espacio suficiente para hacer grandes inversiones no estoy hablando ahora de Valladolid me estoy saliendo de nuestro ámbito de vive Valladolid pero pero a mí me llama la atención que no consigamos una Blackstone nunca en Valladolid ni en Castilla y León bueno porque lo de Renault hombre si hay que esperar otros si el precio a pagar por la instalación de Renault que bienvenida fue y que se quede es que vamos a estar otros 50 años sin pillar cacho de otra de otra gran empresa joder pues vamos a ver no sé yo también creo que no sé si Valladolid alguien lo tendrá que definir o algún estudio algún conocimiento ese efecto sufre el efecto este de aspiradora de Madrid que pueda ser casi ciudad dormitorio pero no no de ubicación de estas empresas también en parte por las quizás por la política fiscal de la Comunidad de Madrid no lo sé pero es verdad que hablamos mucho de colaboración pero nunca nos está llegando inversiones asentamientos desde Madrid y no sé si ese es uno de los grandes problemas que supongo que esta oficina tendrá por ese lado tendrá que ver si le ocurre si le ocurre porque creo que en el entorno no tenemos competencia es que hablas de Zaragoza pero yo creo que Zaragoza no tiene ni ese efecto aspiradora ni de Barcelona ni de Bilbao de Madrid nosotros quizás la ventaja de Zaragoza es que la aspiradora es ella eso también es cierto respecto al entorno la cuestión vamos no voy a hablar de Zaragoza que la conoces mil veces mejor pero mi sensación es que Zaragoza si hace un efecto aspiradora respecto de Aragón muchísimo más importante que el que hace Vayaoli respecto de Castilla y León es decir que Huesca o Teruel son sin duda le llaman Zaragón por ejemplo con todo y eso León Burgos y Salamanca discreparían de esto que has dicho no y en León no te cuento y en León no te cuento pero es así pero Vayaoli no puede renunciar a eso yo creo en Vayaoli tiene que haber cabezas pensantes que se muevan pero que se muevan como he dicho yo muchas veces que no se muevan pensando en pequeñito quizás uno de los problemas también que tenemos por estas tierras en muchos casos es que pensamos en pequeñito no no pensemos a lo grande y lo siento mucho pero si hay que pisar un callo se pisa un callo o sea no pasa nada o sea que cada uno defienda lo suyo y que gane el mejor en esta competencia y nada nos quedan menos de siete minutos para hablar de otro asunto ha estado con nosotros a primera hora de la mañana de hoy el director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid de Seminci José Luis Cienfuegos no sé con qué os quedáis de esta charla que hemos mantenido con él la semana previa el viernes arranca ya el festival nueve días de Cine por Delante en Valladolid bueno que ya que ya presume entre comillas de que ya se notan mucho los cambios en la Seminci una Seminci que también hablando de pensar en grande que decían ellos pide que se le quite esa presión de intentar superar a San Sebastián y demás porque son dos digamos dos categorías distintas cuando tenga el mismo presupuesto que don Sebastián podremos hablar claro él pide más presupuesto el problema es que si la Seminci pierde la esencia del cine de autor que es lo que le valió tener un hueco pues a lo mejor quedaría por detrás de Málaga incluso entonces claro esto también es definir y aceptar dónde estás dónde tienes tu hueco dónde estás bien asentado que puedes mejorar pero ahí sí que mirar hacia otros lados y querer superar pues es complicado pero bueno sí la demanda de financiación este año está siendo una reclamación muy evidente es verdad que el ayuntamiento que es quien lo soporta mayoritariamente es muy complejo que ya pueda dar más la mirada del ayuntamiento va hacia el ministerio aunque también podría o debería ir hacia la junta porque dan cantidades muy pequeñas y luego el problema que hay volviendo al tejido empresarial son los patrocinadores hay patrocinadores estables pero poquitos y es verdad que no tenemos mucho tejido industrial para conseguir más patrocinadores estables bueno yo creo sobre yo coincido con Maite sobre la historia de la filosofía del festival este festival fue es grande por lo que es es decir porque trae un tipo de cine que tiene que tiene su hueco y que tiene su proyección en España y casi en Europa a través de la de la semana con lo cual a mí las entelequias de querer hacer un lo que sea con con el festival para que sea un San Sebastián que sobre todo es por las caras conocidas más que por las películas es que esa es la cuestión y es que en el camino de las caras conocidas que se han multiplicado en los últimos años pierdes lo otro es que se ha perdido en muchas ocasiones lo otro la de autores y la de poder decir que la Seminci fue la puerta de entrada en Europa de autores como Abaskiarustami fue la consagración del movimiento dogma en Europa ha sido la casa de Ken Lodge durante mucho tiempo vamos y me canso de los hermanos Dardenne cuando no les hacía caso nadie en fin yo creo que si algo se precia a la Seminci es de haber estado en la vanguardia del cine europeo fundamentalmente y posiblemente en el en los fuegos artificiales de las estrellitas pues nos hemos dejado algún pelo en esa gatera bien está que si hay más financiación vengan más estrellitas pero sin perderla bueno no la pide para traer porque de hecho si pero las estrellitas cuestan claro no no pero que de hecho este año digamos de las estrellitas comerciales no va a traer a nadie bueno de hecho creo que la estrellita nacional más que pueda venir digamos de papel cuché es Pat Vega que se estrena como directora con lo cual ya tiene otro planteamiento a partir de ahí pues yo creo que el festival si necesita más financiación yo creo que en ocasiones tú hablabas del gobierno central de la junta en ocasiones ha habido una miopía enorme del ayuntamiento de Valladolid respecto a la aportación de la junta hubo un momento donde la junta está dispuesto a invertir de verdad en esto siempre y cuando tuviera el mismo capacidad de decisión en el consejo de la aseminci que el ayuntamiento y nuestro amigo Javier León de la Riva pedía dinero pero no quería compartir las responsabilidades entonces eso se frustró no estaría mal darlo una vuelta y que y aquí sí que lo digo que la junta de Castileón tenga amplitud de miras porque es un festival que beneficia Valladolid y beneficia a toda la comunidad y por supuesto el gobierno central pues lo mismo o sea si podemos mirar ya puestos a comparar podemos mirar el apoyo de otros festivales respecto al festival de aquí pues yo poco más que añadir sinceramente estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis planteado respecto a la aseminci la esencia es la que es es verdad que nos dejamos llevar en este año 2024 en estos tiempos que corren por por influencers todas estas modas y tal y las caras conocidas y todo eso pero yo creo que eso no debería ser un motivo para perder la seña la seña de identidad no es que debería ser es que no puede ser no nos podemos permitir eso porque perderíamos la fuerza que tiene que se ha ido ganando la aseminci a lo largo de de todos los años así que bueno pues la implicación es un tema importante que comentaba Maite yo creo que será por hecho que la aseminci está arraigada y está fuerte tal entonces parece como que el empresariado local de Valladolid incluso el de Castilla y León pues bueno no se necesita se sigue necesitando yo creo que ahí habría que hacer una turné por parte de los organizadores que igual la están haciendo para conseguir un poquito más y tiene retorno para hostelería para hoteles para la ciudad oye por cierto llegamos a la aseminci y ya se ha acabado la tormenta de los labios bueno ya hablaremos de ella yo ayer perdona yo ayer vi en twitter algún movimiento en esa dirección si con el frontal del teatro Calderón yo también lo vi bueno pues estamos llegando hasta las 10 de la mañana Maite muchas gracias 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 Oscar muchas gracias nosotros continuamos está ya por aquí Lidia Veiga que nos va a acompañar hasta las 12 del mediodía Lidia Veiga